Con este último capítulo damos fin al recorrido por el clausura 1991, un torneo que por resultados y por la actuación de Islas, en un momento se pensó en ganarlo, pero que a esa altura a la decimoquinta fecha no solo estaba fuera de la pelea, sino que crecían los rumores esta vez más concretos del retiro del Bocha y de la partida de Pastoriza. Cuando Independiente se quedó afuera de la Libertadores 87 contra Peñarol, se sabía que en el rojo era necesaria una renovación. En un momento se pensó que Solari podía llevarla a cabo, pero a esa altura de 1991 nunca se había sentido tan necesaria. Una semana después de la decimocuarta, sin jugarse la decimoquinta, se jugaría en el torneo argentino a la decimosexta fecha. La jornada anterior se jugaría después, en tres semanas. El equipo recibía en la doble visera el Ferro de Orihual con dos cambios, Rudman por Ubaldi y Artime por Villayonga. Además, el Luli dejaba la saga para ir de tres, Cravioto sería el seis y el Damirano el cuatro. A Rudman, como ante River, le darían la camiseta número diez. Desde el último partido del Bocha contra Estudiantes, Marcelo Morales la había usado contra Chaco la fecha siguiente, luego Rudman, luego el gatito Lip contra Central y nuevamente volvían a dársela al ex argentinos. No podía repetir su nombre en la número diez porque claramente tenía un dueño que ya empezaba a despedirse. Los once del Pato, Isla, Saltamirano, Monzón, Clavioto y Ríos, Villarreal, Lenguita, Rudman, que se fue reemplazado por Marcelo Fabián Morales, el gatito Lip, Artime y el Beto Alfaro Moreno. Los de Grigol, Cancelarich, Santillán, Sergio Vázquez, Molina y Moya, que se fue reemplazado por Adrián Bianchi, Cristofanel y Otero, que se fue reemplazado por Kusemka, Gustavo Acosta de Fabián Alegre, el bochón Biasotti y Marito Pobernic. En un partido chato con pocas emociones, antes del final del primer tiempo, los 44, abría el marcador en el rojo. Altamirano, lo busca Alfaro Moreno, el centro del faro, Santillán, Lenguita, Lenguita, el disparo, Cancelarich, gol, gol de Independiente Artime, gol de Independiente Artime, Independiente 1, Ferrocero, nuevamente la jugada. Ahí está, el disparo desde lejos, Lenguita, Cancelarich, que no alcanza a retener, Artime, que estaba cerquita del arquero, coloca Independiente 1, Ferrocero. El partido había seguido con pocas emociones, y cuando parecía que Independiente se quedaba con la victoria por la mínima, faltando nueve minutos, Ferro llegó al empate. Otra actuación del equipo que dejaba a la gente muy enojada, principalmente con Pastoriza, pero también con todos los jugadores que se retiraron entre silbidos. En el resto de la décimo sexta fecha jugada del 9 de junio, en La Plata, Estudiantes empató con Boca 0-0. En Rosario, Newells y Mandillu habían empatado 1-1, y en la cancha de Vélez, San Lorenzo la había ganado Racing 2-1. De esta manera, Boca tenía 25, San Lorenzo 21, Mandillu y Racing 20, Independiente y Newells 18. Fuera de la pelea por el título, al rojo le quedaba poder llegar a la Libertadores vía a la Liguilla. Estaba clasificado por estar entre los cinco primeros del clausura, y además, porque quien le disputaba esa posición como Newells ya estaba clasificado, otro de los que podía pelearle a ese quinto puesto era Huracán, que esa tarde caía ante Español 4-0 con tres goles del Pepe Gornos y uno de Parodi, y también Vélez que había empatado en Santa Fe contra Unión y que daba dos puntos. De esta manera, el rojo se encaminaba a clasificar a la Liguilla, pero como estaba quinto debía superar en puntos en la tabla anual a Rosario Central, quinto de la apertura. Los de Rosario habían perdido esa tarde en un acero contra River, y se habían quedado en la tabla anual con 34 puntos. El rojo, con el empate ante Ferro, tenía 36. Entre semana, Independiente viajaba a La Plata para enfrentar a Gimnasia, lo que era una realeza para esta temporada. El Pato volvía a plantear los mismos once. Únicamente, fueron distintos los cambios. En el segundo tiempo, buscando el resultado, Ubaldi ingresó por Liv, y el Dani Garnero ingresó por Rudman. Los once del Pato, Isla, Saltamirano, Monzón, Craviote y Ríos. Villarreal, Enguita, Liv, que se fue reemplazado por Ubaldi. Y Rudman, que se fue reemplazado por Garnero. Artime y el Beto Alfaro Moreno. Los de Gregorio Pérez, Nocedo, Paso, Galvani, Ortiz y Mayor. Jorge Merlo, que se fue reemplazado por Pablo Fernández. Carlos García, Gendulain, Odrio Sola. Manarino y el Gaviamato, que se fue reemplazado por Lesión, a los 32 minutos de primer tiempo, por el Silvelo Piaggio. A los 8 minutos de primer tiempo, Rudman convertía su segundo gol en tres fechas y su tercero y último en Independiente. Para el ex argentinos, serían sus últimos partidos en el rojo. En el segundo tiempo, en una ráfaga de 10 minutos, aparecieron Manarino y Odrio Sola para dar vuelta el resultado y poner cifras definitivas. Gimnasia le ganó Independiente 2 a 1. Sin embargo, ese resultado no modificaba la quinta posición que lograba Independiente en el Clansura, ya que en el resto de la decimoquinta fecha jugada el 12 de junio, Vélez había empatado 1 a 1 con Huracán y quedaba un punto del rojo. Boca le había ganado 2 a 1 a Mandillo en Corrientes, Racing le había ganado 1 a 0 a Newells y San Lorenzo en Córdoba le había ganado 4 a 3 a Talleres. ¡Gol de San Lorenzo, Marcelo, reyardo, impecable, chilenita! Aunque, con la victoria de Central 1 a 0 ante Chaco Forever con gol de Santoro, peligraba la clasificación del rojo, ya que en la tabla anual Central lo alcanzaba con 36 puntos. Para la decimoséptima fecha Independiente enfrentaba a Linerza Vélez. El partido era clave para clasificarse en la liguilla, ya que Vélez estaba un punto del rojo. Volvía al equipo de Chao Chavianco, que reemplazaba a Carlos Rib. Rudman dejaba definitivamente el equipo y era reemplazado por el Dani Garnero. Ante la ausencia del Moncho Monzón, debutaba el Polaco Orseno, que tendría una jugada desafortunada antes de los 10 minutos. Vélez esta tarde, dirigido técnicamente por Roberto Rogel, Falcioni, Luca, Cardoso, Videvich, Mancuso el 5, Ruggeri el 6, Marcelo Gómez el 7, Acuña el 8, Gareca el 9, Salazar el 10, con el 11 Esteban González. El equipo que dirige José Omar Pastoriza, Islas en el arco, Arseno que debuta, Casaca número 2, 20 años, es de Villa María Córdoba. Ríos con el 3, Altamirano el 4, Lenguita el 5, el 6 Cravioto, 7 Paravianco, 8 Villarreal, 9 Artime, 10 Garnero, el 11 Alfaro Moreno. La bajaba Salazar, Videvich, espera en el área González, González, buen toque para Bianco, está el solo Ríos, Garnero, el enganche de Garnero, sigue Garnero, lo persigue Manguyo, buen freno, no puede con él Acuña, Garnero, Artime, Artime está en el área, Artime, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Gran jugada del chico Garnero, el toque para Artime, que dentro del área con un zurdazo, doblegó a Falsioni, Independiente 1, Vélez 0. Esteban González, Gareca que deja correr, ya tiene Gómez, Gareca, se va Gareca, lo persigue Arseno, los dos rubios, está en el área, lo tocó Arseno y es penal, llegó la pelota, González, ¡Gol! Dio la orden Manuel Giacome, empezó el segundo tiempo, tocó Artime para Garnero, ingresó con el número 13, Morales en Independiente, se fue el número 5, Lenguita, sin cambios en Vélez, Altamirano, Villarreal, el cruce de Ruggeri, Villarreal, Cravioto, Alfaro Moreno, el centro de Altamirano, ¡Garnero! Va a buscar Luca, ¡Luca! ¡Qué bárbaro lo de Islas! Impecable el cabezazo de Luca, Islas, brillante, evitando la caída de su arco, está solo Gareca, 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 pegó en el palo, y se fue desviado, en la izquierda está Esteban González, salió Islas, Esteban González, Islas, muy buena la del 1 de Independiente, muy buena la del 1 de Independiente, Gareca, Gareca, Islas, brillante el 1 de nuevo, salvando a su equipo, va Artime por el medio, Alfaro Moreno por la izquierda, Alfaro Moreno, continúa Alfaro Moreno, Villarreal, Villarreal, Ruggeri, se la robó Artime, sigue Artime, pone el cuerpo Luca, Artime, atrás, Alfaro Moreno, Falsioni, Morales, cuando el señor Giacome, anuncia, que aquí en el estadio, José Amalfitani, con este empate Independiente, mantenía su ventaja, y el quinto puesto en la clausura, además, en el resto de la décimo séptima fecha jugada, integralmente el 16 de junio, Boca le había ganado 1 a 0 a Newells, San Lorenzo le había ganado 2 a 1 a Mandillo en Corrientes, y Racing había perdido 2 a 0 a Complatense, sin embargo, la lucha para poder clasificar era con Central, que también empataba, pero de local, y por lo tanto se quedaba con 37 puntos en la tabla anual, al igual que Independiente. Queda solo para tirar tiro a Visconti, ¡Oh! Otra vez sacó Miso, va a marcar porleta, centro atrás, le pega Falache en contra, ¡Gol! A ver si apunta, a ver si tira, tiró, ¡Gol! ¡Gol! Para la décimo octava fecha, Independiente volvió a jugar en la doble visera, ante un clima bastante caldeado de sus hinchas. Las recriminaciones eran para todo el equipo, pero particularmente para su técnico Pastoriza. Por suerte, esa tarde, con un gran partido del Dani Garnero, el hincha estuvo satisfecho. Volvía el moncho Monzón por Arseno, y en el segundo tiempo, regresó el gringo Justi, reemplazando a Lenguita. Si el rojo quería clasificar a la viguilla, era fundamental ganar este partido. Los once del Pato, Isla, Saltamirano, Monzón, Craviotti y Ríos, Villarreal, Lenguita, que se fue reemplazado por Justi, Bianco y Garnero, Artime y Alfaro Moreno. Los once de Escar Caballero, Catalano, Charly Batista, Bustos, Sazona y Zanetti, Ergo, Correa, que se fue reemplazado por Raúl Peralta, Barrela, que se fue reemplazado por Cabilia, y el Pepe Olornos, Parodi, y el Puma Rodríguez. Y Alfaro Moreno viene cerrado, el cabezazo de Bianco pasaba, el despeje de Bustos. La primera situación clara. El hombre de la selección. Atención que le queda para Alfarito, solo Alfarito, salvó Catalano. El mano a mano se quedó el uno, y otra vez Catalano para mandar con los puños al córner. Villarreal, atención que va dejando Correa, llega para marcar Batista, siempre Villarreal, el centro de atrás, el rebote, Villarreal espera Bianco, está Alfaro Moreno, lo van marcando para Bianco, le pegó a Bianco, Catalano. Atención que mete para Parodi, está habilitado, se viene Parodi, está en el área, después de dar Parodi, gol, gol, de Español Parodi, Deportivo Español 1, Independiente 0, Walter Parodi. A Villarreal, le va el disparo, qué cerquita pasó del horizontal, pide Luli Ríos por izquierda, Villarreal está en el círculo central, subió Cravioto, allí va para Villarreal, sube Altamirano por derecha, el pelotazo es para el 4, atención que se va, llega con él Barrila, le pegó a Altamirano de primera, viene Garnero, Garnero, gol, 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 de Independiente Garnero, increíble lo dijimos, picaba Altamirano, recibió y como vino le pegó, apareció Garnero, y así, la empalmó, junto al palo derecho de Catalano, que solo atinó a mirar, Independiente Español, 1 a 1, Albornoz que la pide, el toque para Rodríguez, atrás para Albornoz, la subida de Barrila por izquierda, atención que llegue, está en el área, viene Barrila, el centro atrás, el despeje, le coda para Odi, y ahí, comenzó el segundo tiempo, mueve Español, Ricardo Yusti, por Lenguita, la única variante, mira Garnero, allí va Villarreal, el remate bajo, Catalano, Rodríguez, el caño a Yusti se va, va a probar desde lejos, el Puma, Islas, va a venir el tiro de esquina, allí va, bajo, Peinate, yo creo, Islas, el despeje, Villarreal, Bianco, subió Cravioto, cambió para Yusti, llegará Ricardo, allí está, Yusti, atención que viene el centro, Alfaro, le quedó para Garnero, le puede dar, Garnero, gol, gol, de Independiente, Garnero, Independiente 2, Deportivo Español 1, Garnero, allí va, el pelotazo para que lo busque, Ricardo Yusti, el centro de primera, la peina un hombre, le queda Garnero, para que le pegue, de sur, abajo, al segundo palo del arquero, y así pone Independiente 2, Español 1, Artime que no puede, Bustos, Barrila, meteré el pelotazo profundo, para que llegue Parodi, Islas con la cabeza, los aplausos son para, Luis Alberto Islas, Cravioto, Alfaro, pide Artime en el medio, Guiusti, Villarreal, Cravioto, Alfaro con Batista, que bien se la puso Cravioto, que está en el área, atención, sacará el centro de atrás, Cravioto, Artime, gol, gol, de Independiente, Artime, Independiente 3, Deportivo Español 1, Fabián, Artime, que buena pelota, le puso, Alfaro Moreno a Cravioto, se fue hasta la última línea, el centro atrás, le pasó a Catalano, y allí, un bombazo, de Artime, que no pudo contener un hombre en la línea, puso Independiente 3, Español 1, Albornoz, Rodríguez, pasó Cravioto, sigue el Puma, Albornoz, atención, viene para el segundo, Luis Alberto Islas, tapó espectacularmente el arquero, y ahí tiro de esquina, con Bustos, Ergo, paro Di Batista, entra en el centro, atención, que aparece Rodríguez, Islas, le quedó Camille, el arco está desguarnecido, Islas, una buena victoria del rojo, que le permitía distanciarse de central, en la tabla anual, ya que los de Rosario, habían empatado de local 0 a 0, con Gimnasia, también, en esa decimoctava fecha jugada, íntegramente el 23 de junio, se definía el ganador de clausura, en la penúltima fecha, en la penúltima fecha, ante su escolta San Lorenzo, empató 1 a 1, y se clasificó para jugar, la final ante New Vels, también, Independiente aseguraba, su quinta posición, porque Vélez empataba, con Forever 1 a 1, y el rojo, le sacaba dos puntos, cuando quedaban, solo dos en juego, ese sería el último partido, en resistencia de Chaco, en primera división, ya que la siguiente fecha, descendería, y nunca más podría volver, además, Racing había empatado 0 a 0, con Argentinos, Estudiantes, el mismo resultado con New Vels, y también Plastensi y Mandiyu, habían empatado 0 a 0, de esta manera, Boca 30, San Lorenzo 26, Racing 23, Mandiyu, e Independiente 21, Para la última fecha, Independiente jugaba, en la cancha de Banfield, contra un Lanús ya descendido, tratando de clasificarse, en la liguilla, en el equipo, el gringo Justi reemplazaba a Liguita, y el resto eran los mismos 11, Islas Altamirano, Monzón, Craviotti y Ríos, Justi, Bianco, Villarreal y Garnero, Artime y Alfaro Moreno, los de Miguel Ángel Ruso, Ojeda, Lema, Agüero, Mezque y Pla, Araujo, Coyunchoglu, Barzola y Cristian Fernández, Oscar Monge, que se fue reemplazado por Germán Cáceres, y Guillermo Domingo Alonso, que se fue reemplazado por Mainardi, a los 12 minutos del primer tiempo, Lanús abría el resultado. Faltando 15 minutos para el final del partido, empataba Independiente. Según Beto Ticinovich, corresponsal de la revista Gráfico, el partido fue intenso. En su primera llegada al área rival, Lanús se puso en ventaja a través de un penal ejecutado por Alonso. Hasta entonces, Independiente había tenido tres situaciones claras para convertir, y no las había aprovechado. Luego, los granates controlaron los ataques rojos. En el segundo tiempo, la fuerza de Justi, los toques de Garnero, la astucia de Craviotto, que jugó casi como delantero, le posibilitaron al elenco de Pastoriza empatar el partido, y clasificarse para la liguilla. En el resto de la 19 fecha jugada, íntegramente el 30 de junio, Central había empatado 1-1 con Ferro en Caballito, y Vélez le había ganado 1-0 a River. De esta manera, Independiente se había clasificado en la liguilla. Finalizado el campeonato, así había quedado la tabla de posiciones. Luego de las estadísticas de Independiente en el clausura 91, veremos la definición de la temporada, la Copa América, y la participación de Independiente en la liguilla. Sigue 1-9 en Coto. Le pegó. ¡Illas! Atajó el 1. ¡Adivinó! ¡Vamos! Finalmente, el jueves 4 de julio, el feo rumor se convertía en peor realidad. Ricardo Enrique Bocchini dejaba el fútbol. Se retiraba el máximo ídolo de Independiente y el dolor era infinito. Para definir el campeonato, jugarían el ganador de la apertura contra el del Clausura. Y entonces, el 6 de julio, en Rosario, Newells recibió a Boca en la primera final. Como local Newells, venció un a cero. Por más que hubiera formado parte de los amistosos previos, el Copo Basile no había llevado la Copa América de Chile al Beto Alfaro Moreno. Y tampoco había llevado a quien lo merecía por rendimiento al mejor arquero del campeonato, Luis Alberto Islas. Sin embargo, Cravioto y el negro altamirano sí formaban parte de aquel plantel en la Argentina que levantaría la Copa América después de más de 30 años sin poder hacerlo. El 8 de julio, Argentina debutó en la competición, goleando a Venezuela a 3 a 0. Cravioto fue tributar, pero ocupando la tela izquierda. También jugó de 3 contra Chile, dos días después, el 10 de julio, en la victoria de Argentina 1 a 0. Era una posición en la que Lotto no se sentía tan cómodo. Lo voltea, algo rubio, primer amarillo del partido, es para Néstor Oscar Claviotto. Un día antes de este partido, el 9 de julio, en la bombonera se definía el campeonato 90-91. En la revancha, Boca también gana 1 a 0. El título debía definirse por penales. A la batalla por el título de campeón, le faltan todavía los tiros penales. ¡Graciani! ¡Copón! Si no convierte, si ataca Scoponi, Neubel Solboy será el campeón argentino. ¡Pico Neubel Solboy! ¡Campeón! 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 La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo Villelza. El 12 de julio, Argentina goleaba 4-1 a Paraguay sin jugadores de Independiente en cancha. Cravioto había dejado el equipo reemplazado por el loco Enrique. Frente a la picada de Altamirano. Altamirano levanta la cabeza. El 14 de julio, Argentina cerraba su participación en los grupos, ganándole 3-2 a Perú. Altamirano había sido titular jugando por el lateral izquierdo, mientras que Cravioto había sido el 6. La misma posición que había terminado jugando en el clausura 91 para Independiente. En este partido cabezazo y el gol, Néstor Cravioto, el zaguero central de Independiente de los Rojos de Avellaneda. Un día antes, el 13 de julio, Independiente había debutado en la Liguilla Prelibertadores, recibiendo en la doble visera San Lorenzo. Era el primer partido con el retiro consumado del Bocha en el estadio que hoy lleva su nombre. Nunca más se verían las genialidades del maestro en ese glorioso campo de juego. El rumor de la llegada de Fabio Talarico había quedado nada, pero no así él ha llegado un nuevo central para jugar esa liguilla. De Platense había llegado Ariel Orellano. El gringo Justi, que había quedado libre el 30 de junio, jugaría sin contrato esa liguilla. En San Lorenzo dos habían sido las incorporaciones. Del Deportivo Español habían llegado Carlos Bustos y el Pepe Alurnos. Luis Alberto Islas, casaca número 2, Pedro Monzón, 3, Guillermo Ríos, 4, Morales, 5, Villarreal, 6, Orellano, 7, Bianco, 8, Justi, 9, Artime, 10, Garnero, 11, Alejandro Alfaro Moreno. Con el número 1, César Lavarré, 2, Carlos Bustos, 3, Montenegro, 4, Sandoná, 5, Fabián Carrizo, 6, Valarino, 7, Víctor Hugo Ferreira, 8, Matosas, 9, Sorno Más, 10, Albornoz, 11, Daniel Riquelme, su técnico, el señor Fernando Areán. Cuartos de final de la liguilla prelibertadores. Una revancha que aparece muy disputada y que tendrá lugar el próximo sábado a las 15.30. Aquí estaba el empate por intermedio de Artime. Dos minutos después, a los 8 del segundo tiempo. Una buena combinación de Justi, Garnero y Lindo. Uno a uno. Resultado final para este partido. Recordamos entonces, en sábado, se van a disfrutar los cotejos de revancha de esta liguilla prelibertadores. Morales, chocaba con Ferreira, Monzón que lo pisa, los 3 al suelo, Isla que se enoja. Ahora, se acercan todos los jugadores. Súbitamente, enloquecieron varios. Ferreira que se levanta, que se quiere tomar con Islas. Carrizo que está separando, como corresponde. Uno de los jueces de línea, Ernesto Taivi, que se acerca para auxiliar al señor Vizcay. Montenegro que también está nervioso. Justi que está tranquilizando. Lo propio hace Artime. Veremos cuál es la determinación del señor Vizcay cuando todavía está caído Monzón. Hay una expulsión, sí señor, para Ferreira. Tarjeta roja le ha mostrado el señor Vizcay. Hubo otra tarjeta recién. Aparentemente es Pedro Monzón. Señoras y señores. Han empatado Independiente y San Lorenzo. Sin jugadores del rojo en la cancha, el 17 de julio Argentina comenzaba la fase final. Integrada por los cuatro mejores equipos de la primera instancia de la Copa América. Con una verdadera final. Jugaba contra Brasil. La cabeza de Franco y Argentina 1 Brasil 0. Franco, espectacular. Canigia. La falta de Massinho. Y el señor Carlos Maciel. Que decreta la expulsión de ambos. Sorpresa. Leo Rodríguez que aparece por izquierda. El desborde. El centro. La cabeza de Franco y el segundo de Argentina. A gritarlo con toda la fuerza. Argentina 2 Brasil 1. Leo Rodríguez. Y ahora el desborde por derecha. El centro. La cabeza de Batistuta y el tercero de Argentina. Argentina 3. Brasil 1. El centro. El rebote. Joao Paulo. Y el segundo de Brasil. Siempre atento de Cochea. Esta jugada será la expulsión. De Carlos Enrique. Y de Marcio. 16 minutos de la segunda etapa. Será el final. Argentina 3. Brasil 2. Tras la gran victoria de Argentina. El 19 de julio empataba 0 a 0 con Chile en la segunda fecha de la fase final de la Copa América. El negro Altamirano había reemplazado al loco Enrique, expulsado frente a Brasil. El 20 de julio se jugaba la revancha de las cuartos de final de la liguilla. San Lorenzo recibía el rojo. Como venimos siguiendo en este recorrido, el torneo prelibertadores se jugaba al mismo tiempo en que se discutaba la Copa América en Chile. Por lo tanto, las expulsiones del Moncho Monzón y de Víctor Hugo Ferreira obligaron a los equipos a la implementación del artículo 225, que permitían la presencia de jugadores expulsados por tener la institución otros presentes en la selección nacional. En el local, Roberto García reemplazaba al Topolino Riquelme y el nano Arián Poniastos 11. Lavarre, Sandoná, Carlos Justo, Ballarino y Alejandro Montenegro. Matosas, Carrizo, Albornoz que se fue reemplazado por Monarris. Y Roberto García que se fue reemplazado por el Topolino Riquelme. Víctor Hugo Ferreira y Adrián Carlos Ornomás. Sin Altamirano ni Cravioto que estaban en la selección nacional. Y a partir de la elección de Marcelo Morales, el pato debía apelar al colato a seno para que sea el lateral derecho. El resto eran los mismos 11. Islas, Arseno, Monzón, Orellano y Ríos. Justi, Villarreal, Bianco que se fue reemplazado por Valdi y Garnero, Artime y Alfaro Moreno. A los 11 minutos del segundo tiempo se quebraba el cero. San Lorenzo se pone en el ventaja. Un minuto después llegaría el empate de Independiente. A Villarreal, Artime, ahora nunca Luis Fago. ¡Gol! 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 Como hace 7 días al minuto, como hace 7 días. Luis Fabián, Artime. San Lorenzo, 1. Independiente, 1. Y lo dijo Marcelo Araujo. Fíjese, la gran jugada de Villarreal. El toque, Artime, le gana la posición a Ballarino. No le da tiempo para la chique a la barre. La toca con derecha. Y el gol del empate. Y el empate está bien. A los 23 minutos de ese segundo tiempo, se iría expulsado a Orellano por juego brusco. Independiente terminó el partido con 10 jugadores. Más allá de esto, en todo momento Independiente fue superior a su rival, convirtiendo a la barra en figura. Sin embargo, faltando 2 minutos, Última posibilidad del toque le entró. Únicamente se definió un partido en el que Independiente había sido mejor. San Lorenzo, eventualmente, sería el ganador de la liguilla y acompañaría a Nielsen a Libertadores. Según Daniel Arcucci, corresponsal de la revista El Gráfico, el partido fue discreto. Independiente fue más que San Lorenzo y se pregunta el periodista por qué ganó el equipo de Arean entonces. En primer lugar, porque tiene un formidable ejecutor de tiros libres como Sandoná, y porque Bustos recibió la pelota desde un córner y solicitamente solo en el área rival, por culpa del equipo de Pastoriza. Con este resultado Independiente dado por concluir la temporada 90-91, una temporada mediocre para el prestigio del club. Este fue el último partido del gringo Justi en el rojo. Este campeón del mundo con el club y con la selección había jugado 332 partidos con la camiseta del rojo. Con la salida de Klaus en el retiro de Villaverde en el 89, y esta salida de Justi sumado al retiro del Bocha, se disolvía definitivamente el último campeón mundial del club. Finalmente, el 21 de julio, la selección de Basile lograba la consagración derrotando 2 a 1 Colombia. Nuevamente, el negro Altamirano, representante de Independiente, era titular en el equipo. En la selección colombiana jugaba el palomuzuriaga. Levanta para Usuriaga. No puede Altamirano. Alberio Usuriaga. La pide Valderrama. Se viene a marcar flanco. Ganándole las espaldas a Valderrama. El centro. El cabezazo de Diego Simeone. Y René Higuita que no puede retener. Leo Rodríguez. La habilitación perfecta para Patis Tuta. Y el segundo para Argentina. Después de 32 años, el equipo dirigido por Alfio Basile logra la Copa América. Altamirano. La Copa América es de Argentina. En Independiente, ante el alejamiento de Pastoriza, crecía el rumor de Bochini como el próximo de té. Sande tenía 160.000 razones verdes para proponerle el trabajo al Bocha. Ese era el monto que se le debía al 10. El ídolo encontraría un plantel diezmado. No solo por las salidas ya mencionadas. Sino también por la partida del Negro Ludueño y del Chaucho Bianco. Además, se realizaba el pase del Beto Alfaro Moreno al Barcelona de Ecuador. Que terminó con la renuncia del tesorero Santucione. Habida cuenta de la desaparición de más de 73.000 dólares. Y el total a favor que le debía haber quedado al club. Tras la venta del Beto. El faltante no tenía explicación. Y generó también la renuncia del siguiente tesorero. Gregorio Ruiz. Pero, poco tiempo después, este también renunció. Asumiendo el cargo de la mano derecha del presidente Sande, Rubén Forciniti. Con estas irregularidades de fondo, Independiente se preparaba para afrontar la segunda parte del año 91.